¡Pumbre! 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 Le di a Ash pero no se murió ¡Recargo! ¡Pumbre! ¿Aquí es pinu uno encima mío? ¡Pumbre! Ash está super libre Si la soplan se mueren A no ser que tengan finca ¡Vienen brava! ¡Joder! Por los pasillos ya vienen de arcades ¡Viene para mí! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! Está uno en escaleras de... de... de cafetería Cuidado con el de .3 porque creo que hay ¡Pumbre! ¡Pumbre! cold, cold mejor ¡Pumbre! ¡Soló esta dime? ¡No las cinco compañeros! ¡Las siete Funim fender p.ing thirty! Down pin tri, pin tree ¡Pumbre! NPKELO, NPKELO mí, NPKELO! ¡Pumbre! ¡NOSOTROS, STEFENSORES! ¡Cámbial! ¡Es qué todo va con gustos! ¡Eso ya es el quecito! Me voy a cambiar ese tampoco sentí como que fuera mucha la diferencia de correr muerto el Ternay la perra gracias a Dios dale como un loco lo reconsideré eso es eso es el pendejo también se tira por dinero venía uno por dinero venía uno finca está exactamente en punto 3 se está droneando ok ya estoy aquí escondidito ah ya lo matara Degas va para servidores finca finca va para servidores Degas que es servidores va a ir para bomba B servidores es ese cuartico pequeño donde hay como computador ah entiendo entiendo donde está el hatch listo listo no ya no tengo más info tenemos un pececita donde vas hay que churre Munda buena buena coming to B coming to B es Gary va para puerta D al fondo puerta D al fondo hágame caso a mi español pasillos de arcade pasillos de arcade donde es eso aquí arcade arcade espala 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 aguántalo aguántalo es que en que te peguen por chico donde aguante aguante español por favor dice el Gary aguante aguante está por arcades está por arcades está por escaleras principales está por escaleras principales Gary escaleras de arcades se lo escucha por ahí escaleras de juego escaleras de maquinitas escaleras de maquinitas escaleras de recreativas se fue por delante de café creería yo o si si ahí está piñado está piñado 15 segundos pégasele pégasele y a lo que entre el rush pum se va atrás por la puerta que tienes enfrente Gary pípealo pípealo métele el pipí eso eso nadie como se va pero tenemos eliminados y un aguantorre estos gringuitos como estas bien bien muchacho as que este se lanzo con la marga lo pendejo son ellos no yo estoy vivo ¡Ah, hija de puta! Dejo la palabra con B Hay uno por aquí, creo, punto 3 ¿Quién es Nicky, hueputas? ¿En qué side? ¿En qué side? En bomba B Puta madre, me quedé ciego ¡Planto! Plante, lo deben estar viendo Tepes Pero el compañero estaba cubriendo ¡Qué buena partida, oye! ¡Así sí! Voy al baño mientras busca No se olviden de invitarme, pues Ok, no gringues, si terminamos rápido fue para jugar contigo, papi ¡Gracias, pues!